Resident Evil, Nemesis Nota del autor Los lectores más fieles de esta serie puede que hayan notado la existencia de discrepancias entre personajes o momentos concretos entre las novelas y los juegos, o entre unos libros y otros. Debido a que las novelizaciones y los juegos escriben, se revisan y se producen en fechas distintas por personas diferentes, la coherencia completa es casi imposible. Tan solo puedo disculparme en nombre de todos nosotros y tener la esperanza de que, a pesar de los errores cronológicos, continuarán disfrutando de la mezcla de zombies corporativos y los héroes desventurados que convierten Resident Evil en algo tan entretenido. Prólogo Carlos estaba saliendo de la ducha cuando sonó el teléfono. Se puso la toalla alrededor de la cintura y entró a tromplicones en la atestada sala de estar, donde casi se cayó al suelo al tropezar con una caja de libros todavía sin abrir por la prisa que se dio por descolgar el insistente teléfono. No había tenido tiempo de comprar un contestador desde que se había mudado a la ciudad, y solo el nuevo oficial de campo al mando tenía su número. No convenía perder las llamadas, sobre todo porque Umbrella se encargaba de pagarle todas las facturas. Tomó el auricular con una mano todavía goteante y procuró no parecer sin resuello. —Diga. —Soy Carlos. —Carlos, soy Mitch Himari. Carlos hirguió un poco, más hasta casi ponerse en posiciones firmes sin soltar la toalla empapada. —Sí, señor. Hirami era su jefe de escuadra. Carlos solo lo había visto en persona dos veces, y no el tiempo suficiente como para juzgar su carácter, pero parecía bastante competente. Al igual que los demás miembros de la escuadra. Competente. Aunque no muy franco. Al igual que Carlos, nadie hablaba mucho sobre su pasado. Aunque sabía con toda certeza que Hirami había estado involucrado en operaciones de tráfico de armas en Sudamérica años atrás, antes de empezar a trabajar para Umbrella. Al parecer, todos los que se conocían del VCS tenían un secreto o dos, y la mayoría procedía de actividades no demasiado legales. Acabamos de recibir órdenes sobre una situación que está produciendo en este momento. Estamos llamando a todo el mundo para que participen en esto y para que acudan aquí lo antes posible. Tienes solo una hora para presentarte, y nos vamos dentro de dos horas, es decir, a las quince horas. ¿Lo has entendido? Sí. Esto… sí, señor. Carlos. Hablaba con fluidez en inglés hacía años, pero todavía estaba acostumbrándose a hablarlo de forma permanente. ¿Hemos recibido información sobre el tipo de situación? Negativo. Se te informará como al resto de nosotros en cuanto llegues. El tono de voz de Hirami sugería que en realidad tenía mucho más que decir. Carlos se quedó esperando mientras comenzaba a quedarse helado por el agua que se iba enfriando sobre su cuerpo. Se rumorea que es un vertido accidental o de productos químicos, algo por el estilo. Le dijo Hirami. Pero Carlos pensó que algo en la voz de su jefe de escuadra indicaba una cierta incomodidad. Es algo que hace que la gente se comporte de un modo diferente. Carlos funció el entrecejo. ¿Diferente? Hirami dejó escapar un suspiro. No nos pagan por hacer preguntas, Olivia. ¿No es cierto? Ahora mismo ya sabes tanto como yo. Tú lo que debes hacer es venir aquí. Sí, señor. Contestó Carlos. Pero Hirami ya había colgado. Carlos dejó el auricular en su sitio sin tener muy claro si debía sentarse o sentirse emocionado o nervioso por particular en la primera operación del servicio de contramedidas biológicas de Umbrella. El VSS. Un nombre impresionante para un grupo de antiguos mercenarios y soldados, la mayoría de ellos con experiencia en combate y una vida pasada bastante dudosa. El reclutador que lo había entrevistado en Honduras le había dicho que el grupo se utilizaría para resolver situaciones que Umbrella necesitaba solucionar de forma rápida y dinámica, pero ilegal. Después de combatir durante tres años en los enfrentamientos entre bandas de mafiosos y contraguerrillas, de vivir en cabañas llenas de barro y alimentarse de comida de lata, la promesa de un empleo de verdad, incluido un sueldo realmente impresionante, fue lo más parecido a la respuesta a una plegaria. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué pasará si resulta que tenía razón? Carlos negó con la cabeza. No iba a descubrirlo plantado allí de pie, con una toalla en la cintura. De cualquier manera, no podía ser mucho peor que meterse en un tiroteo con unos cuantos pendejos hasta las cejas de coca y en mitad de una jungla desconocida mientras se preguntaba si huiría a llegar la bala que acabaría con él. Solo tenía una hora, y el trayecto hacia la oficina era de 20 minutos a pie. Se dirigió a su dormitorio, decidido de repente a aparecer antes de la hora convenida para ver si podía sacarle un poco más de información a Irami sobre lo que ocurría. Ya empezaba a sentir la descarga de adrenalina en el cuerpo, una sensación con la que se había criado y a la que había terminado por conocer mejor que cualquier otra. En parte impaciencia, en parte nerviosismo y una sana dosis de miedo. Carlos sonrió mientras terminaba de secarse. Había pasado demasiado tiempo en la jungla. Estaba en Estados Unidos, trabajando para una compañía farmacéutica legal. ¿Qué podía temer? Nada. Se dijo a sí mismo. Sin dejar de sonreír, se puso a buscar sus pantalones de combate. Los últimos días de septiembre en las afueras de una gran ciudad era un día soleado, pero Carlos ya sentía los primeros indicios del otoño mientras apresuraba a llegar a la oficina central. El aire era más ligero, y las hojas de los árboles empezaban a mustearse. Tampoco es que hubiera muchos árboles. Su apartamento se encontraba en el borde de una zona industrial que se había extendido de forma descontrolada. Se trataba de unas cuantas fábricas de aspecto deprimente, con terrenos vallados, repletos de malas hierbas y con cientos de kilómetros cuadrados de naves de almacenamiento con aspecto de estar abandonadas. De hecho, la oficina del VCS se encontraba en un almacén reformado en unos terrenos propiedad de Umbrella, rodeado por un complejo de instalaciones para el transporte que incluía un helipuerto y varias zonas de carga y descarga. Estaba muy bien montado, aunque Carlos volvió a preguntarse por qué habían decidido construirlo en una zona tan mala. Era obvio que se podían permitir montarlo en un lugar mucho mejor. Carlos comprobó la hora mientras subía por la calle Everett y empezó a caminar un poco más deprisa. No iba a llegar tarde, pero seguía queriendo estar allí antes de que comenzara la reunión de información para saber lo que comentaban los demás compañeros. Irami le había dicho que habían convocado a todo el mundo cuatro pelotones con tres escuadras de diez hombres en cada una, es decir, 120 hombres en total. Carlos era cabo de la escuadra A en el pelotón D. Le parecía ridículo cómo estaba organizado todo aquello, pero supuso que sería necesario para seguirle la pista a todo el mundo. Alguien tenía que saber algo de lo que estaba ocurriendo. Dobló a la derecha donde la calle Everett se cruzaba con la calle 347 mientras seguía pensando y sintiendo una cierta curiosidad por conocer el sitio al que los mandaban. Cuando un hombre surgió de un callejón situado a pocos metros por delante de él, era un desconocido bien vestido que le sonreía de forma tan abierta. Se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de aspecto caro, esperando al parecer que Carlos llegara a su altura. Carlos mantuvo con cuidado una expresión neutral en la cara mientras estudiaba la forma cautelosa del desconocido. De estatura elevada, delgado, de cabello y ojos oscuros, pero caucásico sin duda alguna. Cerca de la mitad de los 40 y con una sonrisa de oreja a oreja, como si estuviese dispuesto a compartir con él un chiste muy divertido. Carlos se dispuso a seguir caminando y a pasar de largo al recordar cuántos pirados vivían en una ciudad de tamaño medio. Era una circunstancia inevitable de la vida urbana. Lo más probable es que quiera contarme que los marcianos están vigilando nuestras ondas cerebrales o me hará participar en alguna teoría sobre una conspiración. Le preguntó el individuo, pero parecía más una afirmación que una pregunta. Carlos se detuvo en seco con todo el cuerpo tenso. Bajó de forma instintiva la mano derecha hacia donde llevaba la pistola, solo que no la llevaba. No iba armado desde que había llegado y cruzado la frontera. ¡Carajo! El desconocido dio un paso atrás y sostuvo la mano en alto como si se disculpara por la inquietud que le había causado. Parecía divertido, pero no se mostraba amenazador. ¿Quién quiere saberlo? Le replicó Carlos con brusquedad. ¿Y cómo puñeta sabe mi nombre? Me llamo Trent, señor Oliveira. Le dijo, mientras que sus ojos relucían una expresión de regocijo apenas contenida. Y tengo cierta información para usted. Capítulo 1 Jill no corría con la suficiente rapidez en ese sueño. Era el mismo sueño que había padecido cada pocos días desde la misión en la que casi habían acabado muertos aquella terrible e interminable noche de julio. En aquellos momentos, tan solo unos cuantos ciudadanos de Raccoon City habían sido infectados por el secreto de Umbrella. Y a la organización de los STARS no estaba corrompida por completo, cuando todavía era lo bastante ingenua como para pensar que la gente creería lo que les había ocurrido. En el sueño, ella y los demás supervivientes, Chris, Barry y Rebecca, esperaban con ansiedad que los rescataran en la plataforma del helipuerto del laboratorio oculto. Todos estaban agotados, heridos y sabían muy bien que los edificios que los rodeaban, al igual que las instalaciones bajo sus pies estaban a punto de estallar en mil pedazos por un mecanismo de autodestrucción. Estaba amaneciendo y la suave luz del sol les llegaba a través de los troncos de los árboles que rodeaban la mansión Spencer. La quietud solo la rompió el deseado sonido del helicóptero que se acercaba. Habían muertos seis miembros de la escuadra de tácticas especiales y rescates a manos de las criaturas humanas e inhumanas que se acechaban por todo el lugar. Y si Brad no conseguía llegar al helipuerto, en muy poco tiempo no quedará ningún superviviente. El laboratorio iba a saltar por los aires, destruyendo de esta manera todas las pruebas de la fuga del virus T y matándolos a ellos de paso. Chris y Barry agitaron los brazos para indicarle a Brad que tenía que darse prisa. Jill le echó un vistazo al reloj, algo aturdida todavía. Su mente intentaba captar todo lo que había ocurrido, intentaba comprenderlo. La empresa farmacéutica Umbrella, el mayor contribuyente de la prosperidad de Raccoon City y una de las mayores compañías dentro del mundo empresarial, había creado en secreto una serie de monstruos en el campo de investigación de armas biológicas y al jugar con fuego se habían quemado gravemente. Eso no importaba en aquellos momentos, lo único que importaba era salir pitando de ahí. Y nos quedaban tres minutos, cuatro como mucho. Jill se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo unos cuantos trozos de cemento y de placas de alquitrán de gran tamaño salían despedidos hacia el cielo, para luego caer sobre la esquina noroccidental de la plataforma de aterrizaje. Una garra gigantesca surgió del agujero. Se dobló sobre el borde irregular y un tremendo monstruo de color pálido, el mismo que ella y Barry habían intentado matar en el laboratorio, el Tyrant se subió de un salto al helipuerto. Salsó con agilidad de su posición agachada después de saltar y se dirigió hacia ellos. Era una abominación de al menos dos metros y medio, que quizá antaño había sido un ser humano pero que sin duda ya no lo era en absoluto. Su mano derecha tenía un aspecto normal. La izquierda en cambio se había convertido en una masa quitinosa llena de garras. Le habían alterado el rostro de forma horrible con los dos labios cortados para que pareciera sonreír desde una masa de carne de un intenso color rojo. Su cuerpo desnudo carecía de señal alguna del sexo. El tumor grueso y ensangrentado que hacía las veces de corazón latía en un palpitar húmedo fuera de su pecho. Chris apuntó con su vereta contra el palpitante músculo y disparó cinco proyectiles de nueve milímetros que atravesaron aquella carne antinatural. El Tyrant ni siquiera redujo el ritmo de avance. Barry les gritó que se dispersasen y comenzaron a correr. Jill tiró de Rebecca para alejarla de allí mientras los estampidos rugientes de la 357 de Barry resonaban a su espalda. El helicóptero daba vueltas por encima de ellos mientras Jill casi podía sentir que su cuerpo estaba con los segundos contados y iban pasando y creyó percibir cómo la explosión iba tomando fuerza para estallar. Rebecca y ella sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Jill continuó apretando el gatillo incluso cuando vio que la criatura derribaba a Barry de un tremendo golpe. Metió un cargador justo cuando el Tyrant se abalanzó sobre Chris, disparó y gritó mientras un terror cada vez mayor se apoderaba de ella. ¿Por qué no se moría? Le llegó un grito desde arriba y algo cayó desde el helicóptero. Chris corrió hacia el arma y Jill no vio nada más, nada aparte del Tyrant cuando este centró su atención en Rebecca y en ella. Sin prestar atención a los dos disparos continuaban abriéndole agujeros sangrantes por todo su extraño cuerpo. Jill dio media vuelta y echó a correr. Vio que la chica hacía lo mismo y supo que el monstruo la estaba persiguiendo que el rostro de Jill Valentine estaba grabado en su cerebro reptilesco. Jill corrió y corrió y de repente se dio cuenta de que ya no había ni helipuerto ni una mansión en medio de ruinas. Tan solo un millón de árboles y aquellos sonidos, sus botas golpeando el suelo de tierra, el palpitar de la sangre en los oídos, la respiración jadeante. El monstruo la perseguía en silencio. Una fuerza muda y terrible, incansable e implacable, tan inevitable como la misma muerte. Estaban muertos. Chris y Barry, Rebecca, incluso Brad, lo sabía. Todos menos ella y mientras corría vio que la sombra del Tyrant la adelantaba, cubriendo y borrando su propia sombra y oyó el siseo de sus garras monstruosas cortando el aire, le atravesaron el cuerpo. La mataron. No. No, no, no. Jill abrió los ojos con la palabra todavía saliendo de sus labios. El único sonido en el silencio de su dormitorio. No fue el aullido que se había imaginado, sino el grito débil de una mujer condenada, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Qué es lo que soy? Después de todo, ninguno de nosotros huyó con la rapidez suficiente. Se quedó quieta durante unos minutos, respirando profundamente y alejó la mano de la vereta cargada que tenía debajo de la almohada. Se había convertido en un acto reflejo y no lamentaba en absoluto haberlo adquirido. Pero no sirve contra las pesadillas, murmuró, mientras se sentaba en la cama. Llevaba hablando consigo misma desde hacía días. A veces creía que era lo único que la mantenía cuerda. Una luz gris entraba por las rendijas de las persianas, provocando una leve penumbra en la habitación. El reloj digital de la mesita de noche seguía funcionando. Supuso que debería estar contenta porque hubiera electricidad, pero era más tarde de lo que esperaba. Casi las tres de la tarde. Había dormido cerca de seis horas, el máximo que había logrado en los tres días anteriores. Teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en el exterior, no pudo evitar un sentimiento de culpa. Debería estar allá afuera. Debería estar haciendo algo más para salvar a aquellos que todavía podían salvarse. Déjalo ya. Sabes la verdad. No podrás ayudar a nadie si te desmayas. Y la gente a la que ayudaste... No podía pensar en eso. Todavía no. Cuando logró llegar por fin a las afueras aquella mañana, después de casi 48 horas seguidas ayunando, estuvo a punto de derrumbarse, obligada a aceptar y enfrentarse a la realidad de lo que había ocurrido en Raccoon City. La ciudad estaba perdida sin remedio a causa de los efectos del virus T o de una de sus variantes. Como los investigadores de la mansión. Como el Tyrant. Jill cerró los ojos pensando en su pesadilla recurrente. En lo que quería decir. Coincidía a la perfección con la serie de hechos que habían ocurrido, excepto por el final. Brad Beakers, el piloto alfa de los STARS, había tirado algo del helicóptero. Un lanzagranadas. Y Chris había destrozado en mil pedazos al monstruo mientras la perseguía. Todos habían logrado escapar a tiempo. Pero en cierto modo eso no importaba. Para lo que habían conseguido desde entonces, lo mismo podían haber muerto. No es culpa nuestra. Pensó Jill con furia, dándose cuenta de que quería creérselo más que nada en el mundo. Nadie nos escuchó. Ni en la oficina central, ni el jefe de policía Iwans, ni la prensa. Si nos hubieran escuchado, si nos hubieran creído. Era extraño que hubiese ocurrido tan solo seis semanas atrás. A ella le parecía que habían pasado años. La policía y la prensa local se lo habían pasado en grande destrozando la reputación de los STARS. Seis muertos en total. Y los supervivientes no hacían más que contar historias de terror sobre un laboratorio secreto repleto de monstruos y zombies. Además de una conspiración de la empresa Umbrella. Se los había retirado del servicio y se los había ridiculizado. Sin embargo, lo peor de todo es que no hicieron nada para impedir que el virus se extendiera. A ella y a los demás tan solo les quedó la esperanza de que la destrucción del lugar contaminado hubiese acabado con esa posibilidad. Habían ocurrido muchas cosas en las semanas siguientes. Habían descubierto la verdad sobre los STARS. Que Umbrella, en realidad White Umbrella, la división encargada de la investigación sobre armas biológicas, estaba sobornando y chantajeando a miembros clave a escala nacional para lograr que sus investigaciones no se vieran obstaculizadas. Se habían enterado de que muchos de los concejales del ayuntamiento de Raccoon City estaban a sueldo de Umbrella. Y que lo más probable era que la compañía dispusiese de más instalaciones de investigación dedicadas a experimentar con enfermedades creadas por ellos mismos. Su búsqueda de información sobre Trent, el desconocido que se había puesto en contacto con ellos justo antes de la desastrosa misión proclamándose amigo de los STARS, no les había proporcionado nada concreto. Pero sí había descubierto unos cuantos detalles muy interesantes sobre la vida pasada del jefe de policía Irons. Al parecer, lo habían acusado de violación. Y Umbrella lo sabía. Pero lo habían ayudado a conseguir el puesto a pesar de todo. Quizá lo más difícil había sido verse obligados a separarse, a tomar decisiones muy duras sobre lo que tenía que hacerse y sobre sus propias responsabilidades hacia la verdad. Jill sonrió un poco. De lo que sí podía sentirse tranquila, al menos, era de que sus amigos habían conseguido salir sanos y salvos. Rebecca se había unido a otro pequeño grupo de STARS, rebeldes, que estaban comprobando los rumores sobre la existencia de otros laboratorios de Umbrella. Brad Beakers, fiel a su naturaleza cobarde, había salido de la ciudad para evitar la ira de Umbrella. Chris Redfield ya estaba en Europa, investigando la sede central de la compañía y a la esperanza de que el equipo de Barry Burton y Rebecca se unieran a él, y también de Jill, que iba a finalizar su registro de las oficinas locales de Umbrella antes de reunirse con ellos. Pero había ocurrido algo horrible en Raccoon City, cinco días antes. Todavía estaba ocurriendo, desplegándose como una especie de flor venenosa que salía de su capullo. Y la única esperanza que le quedaba es que alguien se fuera, se diera cuenta de lo que estaba pasando. Cuando se informó sobre los primeros casos, nadie los relacionó con lo que habían contado los STARS sobre la mansión Spencer. Habían atacado a muchas personas al final de la primavera y al comienzo del verano. Dijeron que sin duda se trataba de los actos de un asesino enloquecido, que la policía de Raccoon City lo atraparía muy pronto. La gente no empezó a prestar atención de verdad a todo el asunto hasta que tres días antes, el departamento de policía instaló controles de carreteras en todas las salidas, cumpliendo las órdenes Umbrella. Jill no tenía ni idea de cómo lograban mantener a la gente fuera de la ciudad, pero lo hacían. No entraba ninguna clase de mercancía, ni servicio de correo, y las líneas telefónicas estaban cortadas. Los ciudadanos que intentaban salir eran obligados a volver sobre sus pasos sin que diera ninguna explicación. Todo parecía muy real. En aquellos momentos, aquellas primeras horas después de lo que Jill se enterara de los ataques, de los controles de carreteras, había ido directamente a la comisaría de policía para ver al jefe Irons, pero este se había negado a hablar con ella. Jill sabía que quizá algunos policías harían caso de lo que decía, que no todos estaban tan corrompidos o tan ciegos como Irons. Sin embargo, incluso a pesar de lo extraño que eran los ataques que habían presenciado, no se habían mostrado dispuestos a aceptar la verdad. ¿Quién podía culparlos? Umbrella, la compañía que ha hecho prosperar nuestra pequeña ciudad, ha experimentado con un virus creado en sus laboratorios en nuestra propia vecindad. Han desarrollado y criado criaturas antinaturales en sus laboratorios secretos, y después les han inyectado algo que las convierte en seres increíblemente fuertes y extremadamente violentos. Cuando los humanos se ven afectados por esta ausencia, bueno, sustancia, de hecho, se transforman en zombies. A falta de una palabra mejor. Devoradores de carne humana, idiotas que se caen podridos a pedazos, que no sienten dolor mientras van a la casa de carne humana para devorarla. No están realmente muertos, pero sí bastante cerca de estarlo. De modo que será mejor que trabajemos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a salir de ahí afuera, a la calle, a atribillar a ciudadanos desarmados, a vuestros amigos y a sus vecinos, porque si no lo hacemos, a lo mejor somos los siguientes. Jill suspiró, sentada sobre la cama. Había hablado con un poco más de diplomacia, pero no importaba lo bien que lo contara o el cuidado que pusieran a hacerlo. Seguía siendo una locura. Por supuesto, no la habían creído. No a plena luz del día y con la sensación de segunda que les proporcionaba sus uniformes. No fue hasta que cayó la noche, cuando comenzaron los gritos. Había ocurrido el 25 de septiembre y ya era día 28. Seguramente todos los policías estaban muertos. Había oído los últimos disparos el día anterior, tal vez. ¿La noche anterior? Supuso que podría tratarse de los saqueadores supervivientes, pero ya no importaba. Raccoon City estaba muerto por completo, a excepción de los portadores de virus que seguían rondando por las calles en busca de comida. Los días habían pasado como un borrón difuso debido a la falta de sueño y al constante bombeo de adrenalina en la sangre. Jill se había pasado todo el tiempo buscando supervivientes después de la fuerza de policía quedara destruida por completo. Fueron horas interminables agazapadas en los callejones, de llamadas a las puertas, del registro de los edificios buscando a los que habían logrado esconderse. Había encontrado a decenas de personas y con un poco de ayuda de algunos de ellos había conseguido llegar hasta un lugar seguro, un instituto donde bloquearían con barricadas todos los accesos. Jill se había asegurado de que estuvieran a salvo antes de regresar a la ciudad, para seguir buscando a otros. No había encontrado a nadie más, y aquella misma mañana, cuando había regresado al instituto, no quería pensar en ello, pero sabía que tenía que hacerlo, que no podía permitirse olvidar algo así. Aquella mañana había regresado para descubrir que la barricada ya no estaba, quizá destrozada por los zombies o quizá derribada por alguien de dentro, alguien que había mirado afuera y que había visto a un hermano, o a un tío o a una hija entre la multitud de devoradores de carne humana. Alguien que pensaba que estaba salvando la vida de un ser amado, sin darse cuenta de que ya era demasiado tarde para eso. El instituto se había convertido en un matadero. El aire apestaba con el hedor a mierda y a vómito, y las paredes habían acabado decoradas con grandes manchas y chorreones de sangre. Jill casi abandonó en ese momento, más cansada de lo que jamás había sentido, incapaz de ver otra cosa que no fueran los cuerpos de aquellos que habían tenido la suerte de morir antes de que el virus se extendiera por todo su organismo. Todas las esperanzas que guardaba desaparecieron, mientras recorría los pasillos casi vacíos y mataba a los portadores de virus que todavía rondaban el lugar. Era gente que ella había encontrado, gente que había llorado de alivio cuando ella llegó pocas horas antes. Perdió la esperanza al mismo tiempo que se dio cuenta de que todo por lo que había pasado no había servido para nada. Saber la verdad sobre Umbrella no había salvado a nadie, y los ciudadanos que pensaron que los llevaban a un sitio seguro, más de 70 hombres y mujeres y niños, ya no existían. No pudo recordar cómo consiguió regresar a la casa, no fue capaz de pensar con coherencia y apenas había logrado ver unos ojos tan hinchados y llenos de lágrimas que tenía enfrente de un espejo. Aparte de cómo la había afectado a ella, miles de personas habían muerto. Se trataba de una tragedia tan enorme que era casi incomprensible. Pudo haberse impedido, y todo era culpa de Umbrella. Jill sacó la vereda de debajo de su cama y se permitió por primera vez darse cuenta de las dimensiones de lo que había provocado Umbrella. Había contenido sus emociones a lo largo de los días anteriores. Había gente que necesitaba ayuda, a la que había que dirigir, y no había lugar para los sentimientos personales. Sin embargo, en esos momentos, estaba lista para salir de Raccoon City y hacer que los cabrones que habían permitido aquel horror supieran cómo se sentía. Le habían robado toda esperanza, pero no le podían impedir que sobreviviera. Jill comprobó que hubiera una bala en la recámara, y apretó los dientes mientras sentía crecer un tremendo odio en su interior. Había llegado el momento, el preciso momento, de por fin marcharse. Capítulo 2 Llegarían a Raccoon City en poco menos de una hora. Nikolai Junovav estaba preparado, y pensaba que su escuadra cumpliría bien. Mejor que las demás, eso era seguro. Los otros nueve miembros del escuadra B lo respetaban. Lo había visto en sus ojos, y aunque morirían casi con toda seguridad, su comportamiento sería notable. Después de todo, prácticamente había sido él quien los había entrenado. Nadie charlaba en el helicóptero que transportaba el pelotón D bajo el sol de última hora del atardecer. Ni siquiera los jefes de escuadra, que eran los únicos que disponían de microtransmisores personales. Había demasiado ruido como para que los miembros de la tropa se huyeran unos a otros, y Nikolai no tenía nada que decirle a Irami o a Krian, o a Mikhail Victor, ya puestos. Victor era su superior, el comandante de todo el pelotón. Era un cargo que debería ostentar Nikolai. Victor carecía de las cualidades de liderazgo necesarias para ser un jefe de verdad. Pero yo sí las tengo. Fui escogido para ser un perro guardián, y cuando todo esto acabe, Umbrella tendrá que tratar de forma directa conmigo, le guste o no. Nikolai no movió un músculo del rostro, pero sonrió en su interior. Cuando llegara el momento, ellos, los individuos que controlaban Umbrella desde las sombras, se darían cuenta de que lo habían subestimado. Estaba sentado cerca de los jefes de las escuadras A y C, recostado contra una pared de la cabina de transporte, relajado gracias al ronroneo constante y ya familiar del helicóptero. El aire estaba repleto de tensión y cargado con el olor de sudor masculino. También eso le era familiar, y había dirigido tropas en combate con anterioridad. Aunque si todo salía bien, nunca tendría que hacerlo de nuevo. Dejó que su mirada traspaseara por las caras tensas de los soldados. Se preguntó si alguno de ellos lograría sobrevivir más de una hora o dos. Supuso que cabía dentro de lo posible. Estaba el hombre lleno de cicatrices de Sudáfrica que pertenecía a la escuadra de Crane y John Worsbowski, de su propia escuadra. Había tomado parte en una limpieza étnica hacía ya unos años, aunque Nikolai no se acordaba con exactitud de cuál. Ambos individuos poseían la combinación de suspicacia extremada y el autodominio necesarios para que tuvieran alguna posibilidad de escapar de Raccoon City. Por muy poco probable que fuera. Y era muy poco probable. La reunión de información no los había preparado a ninguno de ellos para lo que se avecinaba. La reunión de información privada que Nikolai había tenido dos días antes había sido muy distinta. La habían llamado Operación Perro Guardián. Conocía las estadísticas, le explicaron lo que cabía esperarse y cómo eliminar de la forma más eficaz a los afectados que todavía caminaban. Le informaron de la existencia de las unidades buscadoras similares a los tiranos o tyrants que se iban a enviar y cómo evitarlas. Sabía más que nadie en aquel transporte. Pero también estoy más preparado de lo que se pueda imaginar Umbrella, porque conozco los nombres de los demás perros. Volvió a contonear la sonrisa. Poseía información adicional que Umbrella no sabía que él tenía y era algo que valía mucho, mucho dinero o que lo valdría dentro de poco tiempo. De cara a la galería, Umbrella enviaba a los equipos de VCS para que rescataran a los ciudadanos. Eso era lo que les habían dicho, sin embargo, él era uno de los 10 individuos encargados de reunir y archivar datos sobre los portadores del virus T, los humanos y los no humanos, además de comprobar cómo les iba al enfrentarse a soldados profesionales. Esa era la verdadera razón por la que se enviaba al VCS, también conocida como Operación Perro Guardián. En el helicóptero que transportaba al pelotón A, había otros dos, camuflados como miembros del VCS. Ya había seis desplegados en Raccoon City, tres científicos, dos oficinistas de Umbrella y una mujer que trabajaba en el ayuntamiento de la ciudad. El décimo era un agente que, ayudante personalmente del propio jefe de policía. Cada uno de ellos probablemente conocía a uno o dos de los demás buscadores de información que Umbrella había acogido, pero gracias a su habilidad con la informática y a unas cuantas contraseñas que había tomado prestadas, él era el único que los conocía a todos. Además de que, lugar se suponía que tenían que entregar los informes. Él era el indicado. ¿No se sorprenderían los contactos cuando no aparecieran? ¿No sería genial que solo un perro guardián lograra sobrevivir y le pusiera un precio a la información que habían recogido entre todos? ¿Y no era increíble que una persona acabara siendo multimillonaria si estaba dispuesta a esforzarse un poco y disparar unos cuantos tiros? Nueve personas. Estaban nueve personas de ser el único empleado de Umbrella que poseyera la información que querían. La información de la mayoría, si no todos de los miembros del VSS, morirían con rapidez. Eso era seguro. Y entonces quedaría libre para buscar a los demás perros guardianes, arrebatarles la información y acabar con sus míseras vidas. Esa vez no pudo evitarlo. Nikolai sonrió. La misión que tenía por delante prometía ser emocionante, una verdadera prueba para sus numerosas habilidades. Y cuando la acabara, sería un hombre muy, muy acaudalado. A pesar de que el lugar estaba abarrotado y del rugido apagado de los motores del helicóptero, Carlos apenas era consciente de lo que le rodeaba. No podía quitarse de la cabeza a Trent y la extraña conversación, sin duda, que habían tenido tan solo dos horas antes. Se dio cuenta de que no hacía más que recordarla una y otra vez en un intento por decidir si había algo útil de verdad en ella. Para empezar, Carlos no se fiaba mucho de aquel tipo. Estaba demasiado contenido. No mucho por fuera. Pero a Carlos le dio la impresión casi segura de que Trent se estaba riendo de algo en su interior. Muy, muy en su interior. Sus ojos oscuros relucían con humor cuando le dijo que tenía información para él justo antes de dar la vuelta y meterse en el callejón de donde había surgido. Como si no le cupiera ninguna duda de que Carlos lo seguiría. Lo cierto es que no lo dudó. Carlos había aprendido a ser muy cauteloso en su trabajo, pero también sabía unas cuantas cosas sobre el aspecto de las personas y Trent, aunque era obvio que se trataba de un desconocido, no se había mostrado amenazador. El callejón estaba oscuro y era fresco. Olió un poco a orina. ¿Qué clase de información? Le había preguntado Carlos. Trent se comportó como si no lo hubiera oído. En el distrito comercial del centro de la ciudad encontraron un restaurante llamado Grill 13. Está subiendo a la calle que viene a la fuente y al lado del cine. No tiene perdida. Si puede estar allí. Miró su reloj. Digamos a las 19 horas. Veré qué puedo hacer para ayudarlo. Carlos ni siquiera supo por dónde empezar. Eh, no es por efonder, pero ¿de qué coño me estás hablando? Trent le sonrió. De Raccoon City. Allí es donde lo envían. Carlos se le quedó mirando. A la espera de algo más, pero parecía que Trent había terminado. Dios sabe cómo conoce mi nombre, pero este tipo no me está enseñando todas las cartas. Esto... Oiga, señor Trent. Solo Trent. Lo cortó el suso dicho sin dejar de sonreír. Carlos comenzó a sentirse irritado. Lo que sea, creo que debe de haberse equivocado de Oliviera. Y aunque aprecio su... Ah, esto... Preocupación. Lo siento, pero tengo que irme. Ah, sí. Lo llama el deber. Dijo Trent. Y su sonrisa desapareció. Sepa que no le dirán todo lo que necesita saber y que la situación será mucho, mucho peor, señor Oliveira. Las horas que le esperan pueden ser funestas, pero confío en sus capacidades. Solo recuerde esto. Grill, 13. A las 7 en punto. La esquina nordeste del suddistrito comercial. Sí, claro. Le contestó Carlos asintiendo. Salió de nuevo a la luz de la calle principal con algo parecido a una sonrisa forzada en el rostro. Me parece bien. Tomaré nota. Trent la había sonreído de nuevo a la vez que lo seguía. Tenga mucho cuidado en quien confía. Carlos se dio media vuelta y comenzó a caminar con rapidez para alejarse. Había echado un vistazo atrás para mirar a Trent. El tipo se había quedado mirando cómo se alejaba. Con las manos metidas de nuevo en los bolsillos, con un aspecto tranquilo y relajado, para ser un chiflado, no tenía aspecto de estar loco. ¿Y ahora te parece menos loco todavía, no? Carlos había logrado llegar a de todas maneras un poco antes de tiempo a la oficina, pero nadie parecía haber oído nada sobre lo que estaba sucediendo. A todos les habían comunicado en la breve sesión de información presentada por los jefes de pelotón del VSS los pocos hechos conocidos. Se había producido un derrame de productos químicos tóxicos al principio de esa misma semana en una comunidad bastante aislada, una sustancia que provocaba alucinaciones que a su vez causaban brotes de violencia. Los productos químicos ya habían desaparecido, pero los ciudadanos que se habían visto afectados seguían atacando a los que no habían sufrido sus efectos. Existían pruebas de situaciones bajo control. Existían pruebas que el daño podía ser permanente y la policía local no había sido capaz de mantener la situación bajo control. El VSS tenía la orden de ayudar a evacuar a los ciudadanos que no estaban afectados y de utilizar la fuerza necesaria para protegerlos y que no sufriesen más daño. Todo aquello era alto secreto. Era en Raccoon City, lo que significaba que quizá después de todo, Trent sabía algo. Pero, ¿qué significaba eso? Si estaba en lo cierto sobre el sitio al que íbamos, ¿qué hay de los demás? ¿Qué es lo que no nos han dicho y qué necesitamos saber? ¿Qué podría ser peor que una multitud de personas afurecidas y violentas? No lo sabía. Y no le gustaba cómo era eso no saberlo. Había empuñado un arma por primera vez a los 12 años para ayudar a su familia a defenderse de una banda de terroristas y se había convertido en todo un profesional a los 17. De eso hacía ya cuatro años. Y desde entonces había puesto su vida en peligro por una causa u otra. Sin embargo, siempre había sabido cuáles eran los riesgos y contra qué se enfrentaba. No le gustaba nada ir al combate a ciegas. El único consuelo era que iba a luchar al lado de más de un centenar de soldados experimentados. Fuese lo que fuese, serían capaces de manejarlo. Carlos miró a su alrededor y pensó que se encontraba en un buen grupo. No es que fuesen necesariamente buenas personas, pero sin duda eran combatientes más que capacitados. Incluso tenían la apariencia de estar preparados con la mirada firme y vigilante. Las expresiones de sus rostros mostraban decisión a excepción del jefe de la escuadra P, que estaba mirando al vacío y sonriendo como un tibrón. Como un depredador. Carlos se sintió inquieto de repente al mirar al individuo. Nikolai, no sé qué. Cabello blanco cortado de rape y con la complexión de un levantador de pesas. Jamás había visto sonreír a nadie de aquel modo. El ruso se percató de lo que estaba mirando, y su sonrisa se ensanchó de un modo que hizo que Carlos quisiese estar sentado con la espalda pegada a la pared y una pistola en la mano. Y al instante se desvaneció. Nikolai asintió de un modo ausente en su dirección y apartó la mirada. Tan solo un soldado saludando a un camarada. Nada más. Estaba comenzando a ponerse un poco paranoico. Aquel encuentro con el tal Trent lo había puesto de los nervios, y siempre estaba un poco maniático antes de combatir. Grill 13. Al lado del cine. No lo olvidaría. Por si acaso. Capítulo 3. El plan de Jill era bordear la ciudad hacia el sureste, manteniéndose mientras fuera posible en las calles laterales y atravesando los edificios siempre que pudiera. Las calles principales no eran seguras, y muchas estaban cortadas con barricadas en un intento por mantener encerrados a los zombies antes de que la situación empeorara sin remedio. Si conseguía llegar lo bastante al sur, podría cruzar las tierras de Labranza para llegar hasta la carretera 71, una de las que llevaban a la autopista. De momento todo va bien. Si sigo este ritmo, llegaré a la 71 antes de que oscurezca del todo. Había tardado menos de una hora en llegar desde las afueras de la ciudad hasta el edificio de apartamentos, que estaba vacío al parecer. Donde se encontraba en ese momento, temblaba un poco por el frío húmedo que invadía el pasillo mal iluminado. Se había vestido pensando más en la facilidad de movimiento que en protegerse de los elementos, una camiseta ceñida, una minifalda y unas botas. Además de una riñonera para meter unos cuantos cargadores adicionales. Las ropas que se le pegaban al cuerpo como una segunda piel y le permitían moverse con soltura y rapidez. También llevaba encima un suéter blanco para cuando saliera de la ciudad. Lo tenía atado a la cintura. De momento, prefería pasar un poco de frío y tener los brazos más libres. El Imperial era un edificio de apartamentos un poco abandonado y en decadencia en la parte sur de la zona residencial de Raccoon City. Jill había descubierto en una de sus primeras incursiones en la ciudad que los zombies salían en busca de comida en cuanto podían, abandonados sus hogares y lanzándose a las calles. Por supuesto, no todos ellos, pero si los suficientes como para atravesar los edificios, esta idea fuera más segura que andar en terreno abierto. Un ruido, un gemido suave procedente de detrás de una de las puertas de los apartamentos del fondo del pasillo. Jill se detuvo de forma inmediata, con la pistola en la mano y esforzándose por determinar de qué lado había venido, y en ese preciso instante se dio cuenta del fuerte olor a gas. —¡Mierda! —susurró, mientras intentaba recordar la distribución del edificio a la vez que el penetrante olor le invadía las fosas nasales. Girar a la derecha al llegar al final del pasillo y luego... —¿Otra vez a la derecha? ¿O a la recepción? ¿Eso está justo ahí? Piensa, solo hace dos días que has estado aquí. Por Dios, tiene que ser un escape de narices. Oyó otro gemido delante de ella. Sin duda procedía del apartamento de la izquierda. Era el sonido vacío y sin sentido que los zombies dejaban escapar, el único sonido que eran capaces de articular, por lo que ella sabía. La puerta estaba entrecerrada y Jill casi se imaginó que veía las ondulantes oleadas de aire lleno de gas que salían al pasillo. Empuñó con más fuerza la vereta y dio un paso atrás. Tendría que salir por el mismo camino por el que había entrado. No se atrevía a disparar con el gas en el aire y no le patecía en absoluto hacer frente a los portadores de virus con las manos desnudas. Un simple mordisco de cualquiera de ellos le pasaría la infección. Dio otro paso atrás y... Crack. Jill dio media vuelta en redondo y alzó de forma instintiva el arma cuando una puerta se abrió a unos cinco metros de ella. Un hombre encorvado que arrastraba los pies salió a la penumbra y le cortó el paso a la entrada posterior. Mostraba la piel amarillenta y la mirada muerta de un portador del virus. Por si no era prueba suficiente el hecho de que tuviera una mejilla arrancada. Los zombies no sentían dolor en absoluto. Cuando éste abrió la boca para lanzar su gemido hambriento, Jill pudo ver la base de su lengua gris e hinchada. Y ni siquiera el pestazo o gas pudo cubrir por completo el hedor dulzón de la carne en descomposición. Jill se dio la vuelta de nuevo y vio que el resto del pasillo seguía despejado. No le quedaba más remedio que pasar corriendo por delante del apartamento con el escape de gas y mantener la esperanza de que su ocupante fuese demasiado lento si intentaba atraparla. ¡Vamos! ¡Muévete! Echó a correr, pegándose a la pared derecha del pasillo todo lo que pudo, y empezó a notar los efectos del gas mientras balanceaba los brazos para conseguir más velocidad. Una leve distorsión de la luz, una sensación de mareo, un sabor asqueroso en la parte posterior de la garganta. Pasó corriendo por delante de la puerta entreabierta, aliviada de que no se abriera más, y de repente recordó que la recepción estaba directamente a la derecha. Dobló la esquina, y ¡bam! Chocó contra una mujer y la derribó al suelo. Jill salió rebotada y se estampó contra la pared de estuco con el hombro derecho con la fuerza suficiente para que cayera un poco de polvo blanco sobre ellos. Apenas lo notó. Estaba demasiado concentrada en la mujer caída en el suelo y en las tres personas que seguían de pie en el pequeño vestíbulo y que concentraban su atención imbécil en ella. Todos eran portadores del virus. La mujer que iba vestida con unos harapos que antes habían sido un camisón, gorgoteó de forma incoherente e intentó sentarse. Había perdido uno de los ojos y el hueco rojizo de carne al descubierto reluce un poco bajo la luz de la bombilla. Los otros tres infectados, todos hombres, se dirigieron hacia Jill, gimiendo y alzando con lentitud los brazos, gangrenosos. Dos de ellos estaban bloqueándole el paso hacia la pared de metal y vidrio que llevaba a la calle, su única salida. Tres de pie, una arrastrándose e intentando agarrarla por las piernas y al menos otros dos a la espalda. Jill se desplazó de lado hacia la puerta de seguridad con el arma apuntando hacia el frente despellejada del individuo más cercano, a unos dos metros de ella. La pared de buzones que había a su espalda era de metal, pero no le quedaba más remedio. Solo podía tener la esperanza de que la cantidad de gas en el aire en ese punto fuera menor. La criatura se abalanzó sobre ella y Jill disparó al mismo tiempo que saltaba hacia la puerta mientras la bala semibilindada le atravesaba el cráneo y sintió tanto como oyó la explosión. Un desplazamiento llameante del aire la empujó con fuerza en la dirección en que había saltado. Todo se movió con demasiada rapidez para separarlo, para entenderlo de forma cronológica. Su cuerpo dolorido, la puerta que estallaba en mil pedazos, el mundo iluminado por fogonazos blancos, se dobólo sobre sí misma y rodó como algo chamuscado en el suelo. El duro asfalto le arañó el hombro, y los horribles olores a carne humana quemada y a cabellos quemados la rodeaban a la vez que una lluvia de fragmentos de cristal ennegrecidos acribillaba a la calle. Jill se puso en pie con algo de dificultad, haciendo caso omiso a todo ello, a la vez que se giraba, lista para disparar de nuevo mientras las llamas comenzaban a devorar los restos del imperial. Parpadeó con los ojos llenos de lágrimas y los abrió de par en par para ver mejor a algo que no fuera los destellos blancos que lo rodeaban. Al menos, dos de los zombies estaban tirados en el suelo, muertos con casi toda probabilidad, pero otros dos trasrabillaban entre los restos ardientes con las ropas y el cabello envueltos en llamas. A la derecha y por detrás de ellas alzaban los restos de una barricada de la policía, unas cuantas vallas de contención y algunos coches aparcados. Pudo distinguir el ruido de más infectados al otro lado de los restos arrastrando los pies y gimiendo. Y allí, a su izquierda, había otro hombre. Ya estaba girando la cabeza inclinada hacia un lado sobre su cuello laxo para mirarla. Sus ropas desgarradas estaban cubiertas de costras de acá sangre seca. Jill apuntó con cuidado y apretó el gatillo. La bala la atravesó el cerebro infestado del virus. Se dirigió hacia él mientras todavía se estaba desplomando. Había un contenedor justo detrás del cadáver y detrás de este varios bloques de edificios de la zona comercial del área residencial, llenos de tiendas. Era la mejor ruta de escape posible. Tengo que dirigirme hacia el oeste. Tengo que ver si puedo esquivar los bloques y las barreras que hay más adelante. Se detuvo un momento al comprobar que ya no había ningún peligro inmediato y examinó sus heridas. Tenía las dos rodillas llenas de raspaduras y el hombro un poco moratado y cubierto de suciedad. Podía haber sido mucho peor. Le zumbaban los oídos y todavía no veía con claridad, pero pronto se recuperaría del todo. Llegó hasta el contenedor y se encaramó para asomarse por encima y observar los dos lados de la calle a oscuras que tenía delante de ella. El enorme cubo estaba metido entre la pared de una tienda de ropa de muda y un coche aplastado por completo. Le limitaba lo que podía llegar a ver. Jill se quedó a la escucha a unos instantes para ver si se oían gemidos hambrientos o el típico sonido de pies arrastrándose de los infectados, pero no oyó nada. Lo más probable es que ni siquiera fueran capaces de oír a una banda de cornetas, pensó con cierta rabia mientras se subía al contenedor. Justo al otro lado había una puerta. Jill creyó que lo más probable era que llevara un callejón trasero, pero se interesó más por lo que había a su izquierda. Con un poco de suerte, sería un ramal que le proporcionaría la ruta más directa para salir de la ciudad. Jill se bajó de un salto, miró a ambos lados y sintió una oleada de auténtico pánico apoderarse de su cerebro. Había docenas de ellos, a la izquierda y a la derecha, y lo más cercano ya se aproximaban para cortarle el paso de vuelta al contenedor. «¡Muévete, Jill!» La voz de su padre… Jill no lo dudó un instante. Echó a correr un par de pasos y estampó su hombro sano contra la puerta de hierro oxidado que tenía justo delante. La puerta se estremeció, pero no cedió al empate. «¡Vamos!» Gritó sin darse cuenta de que estaba hablando, concentrada por completo en la puerta. «¡No importa lo cerca que estén, tengo que pasar!» Se lanzó en palagoso de carne putrefacta de los monstruos la rodeaba por completo. La puerta siguió resistiendo. «¡Concéntrate! ¡Hazlo ya!» Era de nuevo la voz autoritaria de su padre, su primer maestro. Jill se preparó, inclinó el cuerpo hacia atrás y sintió el roce de unos dedos fríos en un lado del cuello. Una ráfaga de aliento pútrido y ansioso en la mejilla. La puerta se abrió de par en par y se estampó contra los ladrillos que había detrás. Jill pasó como una exhalación y siguió corriendo con el pulso al 100 por hora. Recordó que había un almacén un poco más adelante y a la derecha. A su espalda se elevaron gemidos de decepción, de hambre frustrada que resonaron por el gallejón que era su salvación. Había una puerta justo delante. «¡Por favor, que esté abierta!» Jill agarró el pomo, lo bajó y la puerta de metal se abrió dando paso a un espacio abierto, silencioso y bien iluminado. «¡Gracias Dios!» Justo entonces vio a un hombre de pie a mitad del lugar, justo debajo de la escalera a la que había llegado. Alzó la vereta pero no disparó. Le echó un vistazo rápido antes de bajar el arma. A pesar de sus ropas hechas girones y ensangretadas, se dio perfecta cuenta por su mirada atemorizada y llena de desesperación de que no era un portador del virus o que al menos todavía no se había transformado. Jill sintió que una aliada de alivio le recorrió el cuerpo al ver otra persona y se dio cuenta de repente de lo que sola había estado haciendo. Incluso siendo un civil sin entrenamiento, alguien a quien ayudar que a su vez le podía ayudar. Le sonrió de forma tremula y se dirigió hacia a los peldaños que bajaban al nivel principal mientras comenzaba a efectuar cambios en su plan inicial. Tendrían que encontrar una arma para él. Recordaba haber visto una vieja escopeta en el bar de Jack dos días antes. Estaba descargada pero seguro que podrían encontrar cartuchos y además estaba cerca de allí. Lo más probable es que juntos pudiéramos pasar por una de esas barcadas. Solo necesitaba que alguien permaneciera alerta mientras apartaba los coches del camino. «Tenemos que salir de aquí», dijo, intentando que su voz sonara lo más esperanzadora posible. «No va a venir a nadie a ayudarnos. Al menos no durará bastante tiempo. Pero entre los dos podemos». «Está loca», le interrumpió el individuo mientras miraba a su alrededor con una mirada llena de nerviosismo. «Señorita, no pienso irme a ningún lado. Mi propia hija está ahí afuera perdida». Su voz se fue apagando y se quedó mirando a la puerta por la que Jill había entrado, como si pudiera ver a través de ella. Jill asintió y recordó que lo más probable era que se encontraba en estado de shock. «Razón de más para…» Ella interrumpió de nuevo y su voz atemorizada se elevó hasta convertirse en un grito que reservó por todo aquel espacio abierto. «Está ahí afuera y lo más seguro es que ella esté tan muerta como todos los demás. Y si no salgo por ella, tiene que estar loca para pensar que lo haré por usted». Jill se metió la vereta a la cintura de la minifalda y alzó con rapidez las dos manos con un gesto tranquilizador a la vez que seguía hablando con su voz suave. «Lo entiendo. Siento lo de su hija, de verdad. Pero si logramos salir de la ciudad, podremos conseguir ayuda y luego volver. Quizá esté escondida en algún lugar y lo mejor que podemos hacer para encontrarla es conseguir ayuda». El hombre retrocedió un paso y ella se percató del terror que existía bajo su furia. Ya lo había visto antes. Una cólera falsa que algunas personas utilizaban para no sentirse atemorizadas y Jill supo que no iba a ser capaz de convencerlo. «Pero tengo que intentarlo». «Sé que tiene miedo. Yo también lo tengo, pero soy…». Era uno de los miembros de la escuadra de tácticas especiales y rescate. Nos entrenaban para efectuar misiones peligrosas y estoy convencida de que puedo conseguir que salgamos los dos de esta situación. Estará más seguro si viene conmigo». Él retrocedió otro paso. «Vete a la mierda, puta». Le espetó antes de darse la vuelta y echar a correr por el suelo del cemento. Había un remolque de camión de transporte al otro extremo del almacén. El hombre entró a rastras en el interior jadeante. Jill distiguió por un momento su cara enrojecida y sudorosa cuando cerró las puertas. Oyó el chasquido metálico de un cerrojo al cerrarse, seguido de un grito que no le dejó duda alguna acerca de la decisión que había tomado el individuo. «¡Váyase! ¡Déjeme en paz!». Jill sintió un ramalazo de rabia, pero supo que no servía de nada. Del mismo modo que habría sido inútil seguir hablando con él. Suspiró y se dirigió de vuelta a la escadera, mientras intentaba evitar con cuidado el sentimiento deprimente que amenazaba apoderarse de su ánimo. Le echó un vistazo al reloj, las cuatro y media, y se sentó para repasar mentalmente el mapa de la zona residencial de Raccoon City. Si el resto de las calles estaban tan repletas de zombies como aquella, iba a tener que volver al centro de la ciudad e intentarlo por otro lado. Tenía cinco cargadores completos con 15 balas en cada uno de ellos, pero necesariamente tendría que hacerse de más potencia de fuego, como una escopeta, por ejemplo. Si no encontraba cartuchos, al menos podría utilizarla como garrote contra aquellos cabrones. «Bueno, entonces el bar de Jack», dijo con voz baja. Se apretó las palmas de las manos contra los ojos, preguntándose cómo es que iba a lograr llegar ahí. A mí me quedó más. Cada uno sale.